Continuando con la implementación de la ley fintech en México, han surgido dos renglones o dos apartados que es importante tomarlos en cuenta. El primero que es este intercambio de activos virtuales como actividad vulnerable, en resumidas cuentas nos habla de las sanciones que podemos tener por usar las criptodivisas. Y el segundo pues nos habla en particular sobre los pagos de impuestos que estaremos sujetos a partir de enero del siguiente año. Yo soy Héctor, les doy la manera mejorando tu futuro y les quiero compartir estos enunciados que por cierto pues esto en general va a ser un resumen más que nada. Les voy a dejar los enlaces en la descripción para que vean a detalle de que se trata. Y como siempre le agradezco mucho a Edelmiro Cantú, que voy a dejar su canal en la descripción para que lo vean. Y créanme que siempre trae información de primera mano y sumamente importante. Bueno, vamos a comenzar por esta parte. Básicamente de lo que se habla aquí es de que pues las autoridades no tienen un conocimiento bastante amplio de lo que son las criptodivisas. Es así muy general y pues siguen con la justificación de que se hace el lavado de dinero. Diciendo pues que es mucho más fácil hacer el lavado de dinero con el dinero fiat. Como ustedes saben pues blockchain que es la tecnología detrás de la mayoría de las criptodivisas. Que básicamente es un libro contable donde se lleva un registro que es incopiable, que no se puede hackear. Y ahí se puede saber todas las transacciones, se puede saber quién movió dinero de un lugar a otro. Claro, se sabe su wallet, su cartera y con eso se puede rastrear. Con el dinero fiat, o sea, si tú pasas dinero de una mano a otra, ¿cómo es posible rastrear? Pregunto yo, o sea. Pero bueno, ya partiendo con eso. Básicamente dice. Se proveerán medios para custodiar, almacenar o transferir activos virtuales. La finalidad es que todo aquel que tenga inversiones en criptomonedas tendrá que comprobar que estas no han sido adquiridas con recursos de procedencia ilícita. Si bien es cierto, dentro de los umbrales de identificación no se tiene que contemplar esta actividad. Esto os pondría en el supuesto que, sin importar el monto, el solo hecho de llevar a cabo la actividad lo hace sujeto a obligación de identificarla a la contraparte. No obstante, dentro de la fracción 16 se hace mención que cuando la operación de compra o venta de activos virtuales se dan objeto de aviso ante la secretaría cuando el monto de la operación de compra o venta que realiza cada cliente de quien realiza la actividad vulnerable a que se refiere esta fracción sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 645 unidades de medida de actualización. Es decir, $54,496.05 con un valor de $84.49 por UMA. Bueno, ya si cumplimos con eso, las obligaciones serían registro y alta entre el portal de lavado de dinero, contar con manual de identificación, procedimientos y manual de identificación de clientes, identificar a sus clientes o usuarios, así como verificar su identidad, recabar la información sobre la actividad del cliente, custodiar, proteger y resguardar la información, soporte de la operación, presentar un aviso del mes inmediato siguiente a la atestación del servicio, mantener actualizados sus datos en el padrón de actividades vulnerables. Bueno, a resumidas cuentas, pues debemos de tener los dos lados, quienes son de la compra de venta o de la actividad que se realice. Y, pues, es bien importante que reportemos, pues, cómo se hizo, cómo es que llevamos a tres esas criptomonedas. Y, estas son las multas que se van a presentar. Bueno, aquí está el monto en salarios mínimos, $20,536 a $2,5360 con el precio actual, $1,000,000 a $6,000,000 de pesos. O sea, si se fijan, son montos sumamente altos y bastante exitos. Ahora, lo que cabe resaltar mucho de esta ley es este enunciado. Vean lo que dice. Esta ley no considera a los sujetos como aquellos que llevan a cabo actividades lícitas, ilícitas, en esta caso, refiéndose a las casas de compra-venta de criptoactivos, quejeos criptomonedas, sino que son los servicios que estas prestan, las cuales son susceptibles de ser utilizados en el proceso de lavado de dinero, en mi opinión. Y, como un argumento que expertos mencionan, y también exponemos en cada una de las comunidades del ecosistema fintech, las criptomonedas no son plataformas ideales para llevar a cabo actividades delictivas que buscan el anonimato, debido a la naturaleza transparente, pública e incorruptible de la cadena de bloques, en la que se lleva a cabo conocida como blockchain, en la que todas sus transacciones son registradas, en las cuales cada uno de los nodos tiene una copia del movimiento realizado. O sea, en cierto modo están dando a entender que, pues existe un riesgo potencial de que la mayoría del dinero que está encripto sea de lavado de dinero, y si ves las estadísticas, pues se habla de que entre el 0.61 y el 1.07% de todo lo que se mueve, pues es de actividades ilícitas. Y pues como lo mencioné, es mucho más fácil hacer actividades ilícitas lavado con el dinero fiel. También algo interesante que dice, hay que reconocer que a nivel internacional la calificación de México, en cuanto a la prevención de lavado de dinero, ha sido de las peores. De manera local se observa constantemente que la legislación no atiende a la realidad, y esto es bien importante y sé por qué lo dice. Se asesoran de charlatanes que solo lucran con la criptoeconomía. Les voy a dejar un video en la descripción para que vean, pero básicamente traen a una persona que es dueño de un gigante esquema Ponzi, que va a desangrar y está desangrando a muchas personas, el cual es el BitClub. Por favor véanlo para que sepan de qué se trata, y la verdad es que esto es absurdo y ridículo, o sea que tomen a él como asesor. Bueno, las sanciones, las cargas administrativas, son significantes y sin embargo el conocimiento de la materia y expertos del ecosistema es casi nulo. Si nuestras autoridades quieren tomar en cuenta las recomendaciones internacionales, deberían de tomar énfasis a la última evaluación hecha por el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, en donde se solicita la introducción de la colegiación obligatoria, la cual serviría para que contadores que hemos tomado un papel importante en esta área, así como los abogados estén realmente capacitados y apoyen a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones, y así mejorar la perspectiva de México en materia de PLD. Y esto es bien bien importante para todos los que estamos en este ecosistema cripto, que la verdad, o sea yo no sé qué acudir, pero bueno ahí les va. Exhorto también a los usuarios a acercarse a expertos del tema para tomar medidas preventivas y así evitar que hagan sanciones que como pudimos ver son desalentadoras para el ecosistema finte. O sea, me refiero en el aspecto de que aquí localmente es casi imposible, alguien que te pueda asesorar, me imagino que en muchas localidades o ciudades de México, va a ser prácticamente imposible. Entonces la forma más adecuada es asesorarnos a través de estos medios, o sea, digitalmente seguir a estas personas, que como en este caso es Vanessa Solís Caballero en Likain, va a ser de las mejores opciones. Bueno, ahorita voy a continuar con eso, pero si más vale que estén listos porque pueden tener su dinero o sea ganado bien por cripto y visas y de todos modos es sujeto a una de estas multas que son sumamente abusivas. Bueno, tenemos esta operación es con activos virtuales sujetos a pago de impuestos en reforma fiscal 2020. Y bueno, nos habla básicamente que pues no va a ayudarnos simultáneamente a los que manejamos las criptodivisas y se habla del pago de impuestos, que por cierto no va a ser lo único, se viene también para Uber, Uber Eats, Airbnb y muchas otras plataformas digitales. Que en este momento no tengo información de todas, pero he escuchado que incluso hasta por Facebook es posible que se pague. Pero bueno, se dice que se va a pagar por tres actividades principalmente. Número uno, lo que es el exchange, la compraventa. Número dos, pago de servicios profesionales. O sea, si a ti te pagan con una criptodivisa o criptomoneda por algún trabajo, pues también se va a estar generando el impuesto. Y también, que esto se me hace más extraño, es sobre la creación de nuevas criptodivisas, es decir, por la minería. Y bueno, ¿qué más nos dice? Esta parte se habla de los montos. Y vamos a ver, vean lo que dice. Se hace mención de economía colaborativa debido a que se incluye todo un nuevo modelo disruptivo caracterizado por la aparición de plataformas digitales que conectan o intermedian a particulares. Bueno, y se habla de que muchas personas solo relacionan transporte privado de pesado, reparto de bienes o comida, si es válido debido a que la resolución miscelánea fiscal 2019, el SAT emitió la regla 3.11.12 con objetivo de simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y recaudar de maneras eficientes el ISR e IVA, que se causa por la presentación de servicios como el transporte terrestre de pasajeros y la entrega de alimentos preparados a través de plataformas digitales. Aunque tal como la menciona, la exposición de motivo, la propuesta no fue crear un impuesto nuevo, más bien crear una facilidad que permitiera que las personas que participara de este sector tuvieran facilidades en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Bueno, y aquí se habla de cuál el marco tributario. Después de esta explicación, de antecedentes y para entrar en materia del artículo, la propuesta del Ejecutivo en este capítulo tiene el siguiente objetivo, adecuar el marco tributario para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los participantes de la economía colaborativa. Las personas físicas con actividades empresariales, que es básicamente lo que les decía, que en ajena envían las solicitudes servicios a través de internet mediante plataformas tecnológicas proporcionado por tercero por los ingresos que perciba. Y van, minería de criptomonedas, trading, criptomonedas como medio de pago. Ok, que en ajena envían bienes, venta, y aquí se habla o presta en servicios, que es básicamente pues trabajo, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares que participan en la oferta y la demanda de bienes y servicios proporcionados por terceros por los ingresos que perciba por la realización de actividades mencionadas a través de los citados medios, incluidos aquellos pagos que reciban por cualquier concepto adicional a través de los mismos. Y bueno, se habla sobre el ISR, en la generación de bienes y prestación de servicios, esto sería la retención, las tasas que se pagarían, impuesto al valor agregado, es decir, el IVA. Que pues claro, según lo último, que sea el 16% y en la franja fronteriza, según tengo entendido que es el 8%. Y bueno, como conclusiones, sin duda alguna, esta nueva propuesta de reforma de ley de impuestos sobre la renta y ley de valor agregado significa al menos tener un marco más claro del pago del impuesto, ya que aunque no existe un capítulo específico para estos actos y o actividades, el hecho de que todo aumenta a nuestro patrimonio de sujeto de al menos ISR, esto nos da más claridad de cómo las actividades con criptomonedas en materia contributiva. En caso de ser toda esta reforma, estos impuestos entrarán en vivo en ejercicio fiscal 2020, por lo que hay que estar actualizados. A los usuarios y amigos miembros de la comunidad cripto, les recomiendo acercarse con un experto para poder realizar sus contribuciones de manera correcta y evitar multas por parte de la autoridad. Que por cierto, pues aquí les recomiendo mucho que la sigan a ella. Y bueno, dice que en mi siguiente artículo publicaré con profundidad las demás obligaciones en materia de cumplimiento de requisitos y comprobantes fiscales digitales. Y bueno, como lo menciona, es bien interesante saber los comentarios. Les agradezco mucho por su atención y espero saber qué opina. Como siempre les pregunto, qué van a hacer hoy por mejorar su futuro.